Levanta las manos Abre tus labios y dile cantando te amo, oh Dios Deposita en sus manos tu vida y tu corazón Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor Con su amor, con su amor Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te adoro Señor Jesús Levanta las manos mi hermano y adora al Señor Abre tus labios y dile cantando te amo, oh Dios Deposita en sus manos tu vida y tu corazón Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor Con su amor, con su amor Dile hoy, dile hoy, te amo Señor Jesús Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te adoro, Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias por ver el video.